Hola chicos En el video de hoy Voy a enseñaros Unos Labiales Son estos Hay 6 Son de la marca Focalure Creo que os acordaréis del video Del maquillaje En el que me maquillaba Que los de Focalure me mandaron Maquillaje Para que lo mostrara Y eso Y esta vez han hecho lo mismo Me han mandado 6 labiales Con la diferencia de que esta vez No me han dejado elegir a mi los colores Simplemente me lo han enviado Y ya está Sin decirme nada Entonces Lo que he hecho ha sido probar uno de ellos El marrón ¿Cuál era? Ahora no lo veo Marrón Este La estuve probando durante un día entero Se supone que es No, se supone no Es Waterproof Así que Dura bastante Aunque bebas agua O comas O todo eso La verdad es que me duró Me duró bastante Una tarde entera Y eso que yo soy mucho De morderme los labios Ese tipo de cosas Así que Si no hacéis ese tipo de cosas Supongo que aún os traerá más Y Y bueno O lo que voy a hacer Va a ser Voy a ordenarlos primero Por número El 2 5 Esto no lo estáis viendo Pero 4 Aquí El 6 El 3 Vale Creo que me han mandado Del 1 al 6 Sé que hay más Sé que hay más En la web Los podéis encontrar ¿De acuerdo? Entonces Lo que voy a hacer Va a ser Primero Enseñaros Los Los colores Los vamos a sacar de aquí Los vamos a sacar Y Me probaré Alguno de ellos Posiblemente El primero Porque como Os digo Tan muchísimo No voy a estar Desmaquillándome Los labios Y Probándomelos todos Lo que voy a hacer Va a ser Ponerlos aquí Para que veáis Como queda en la piel Como hacen Las gurús De maquillaje Esto es El espejito Para que veáis Como queda en la piel Me lo pongo por aquí Y después No, antes Voy a poner este Es el primero Me voy a poner esto El sonidito El sonidito Bueno Ah, sí Lo que se me olvidaba Ponerlos en El rasito Para que veáis Como queda Lo que os decía Nunca ha sido mucho De pintarme los labios Normalmente Si lo hago Con colores muy claritos O solo brillo O así Y bueno Vale A ver Entonces Primero Creo que se va A desenfocar Un poquito Porque tengo Esto muy fuerte Este es El 01 Voy a meterlo En la cajita Hay que Le cerrar Un poco Vamos a Por el 02 Este Era el 01 Que es Wild Rose Que es el que me he puesto Y este es el 02 Que es El maroon Que es el que me puse El otro día Este es el 01 Este es el 02 Poppy Siempre me ha gustado Mucho este nombre Poppy 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 Y ya está. El 4 que se llama Zinover. El 4 que se llama Zinover. El 4 que se llama Zinover. Ahora vamos a por el Ketchup. El 5 que se llama Zinover. El 5 que se llama Zinover. Y el 6 que se llama Zinover. El 5 que se llama Zinover. Ahora haré una pausa porque hay mucho ruido afuera cuando acabe con este. Y luego seguiré con el resto del vídeo cuando se caiga un poco. Estos son todos los colores del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy a dejar que se seque todo. Los labios ya están secos. Bueno, los ha pasado un poquito pero no mucho. También es que he puesto bastante cantidad. Si os fijáis, algunos ya están sequitos. El primero ya están secos y el primero ya está bastante secos y esperaré a que se caigan los chicos y después continúo con el vídeo. Bueno, ha pasado como, no sé, una hora o así. Sigo con esto. Pero con esto, sobre labial tengo que decir que aparte de que dura bastante, aunque bebas y eso, no se nota tirante para nada. Yo sé que tengo los labios un poco cortados, siempre se me cortan mucho en invierno y les tengo que poner cacao o lo que sea, bálsamo labial y eso. Pero aún así no lo noto tirante ni nada, ni seco, ni reseco, ni nada parecido. Sí, yo estoy un poco pegajosito. Y aún así está seco. No es pegajoso, súper, súper pegajoso y en plan incómodo, sino bien, es pasable. Y no sé, es que no sé si me darán un descuento para vosotros o lo que sea, pero si me lo dan os lo dejaré en la cajita de descripción. Y hasta vamos a empezar con los besitos, que es lo que muchos habréis venido a ver, supongo. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Y ya está. 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 Y ya está.